Es un día especial porque hoy en el Día del Periodista vamos a darle un homenaje a Débora, que fue nuestra gran amiga, nuestra gran compañera, la gran profesional. Sé que todos estamos sentidos, pero me gustaría pedirle que la recordemos con alegría, con alegría que ella tenía y nos metía todos los días en nuestra vida. ¿Por qué la homenajeamos? Porque la queremos, porque la extrañamos. Es en un momento también especial porque lamentablemente en estas últimas horas todos conocimos una decisión de la justicia que lo único que hace es patear la pelota para adelante, es embarrar la cancha. Pero yo les quiero decir que lo que pienso, que todo es tan categórico y todo hay una energía tan positiva de todos nosotros hacia Débora, hacia la familia, hacia los hijos, hacia la que es pareja, la pareja, que finalmente la verdad será más tarde, más temprano, va a salir, hay que tener paciencia, hay que estar un poquito fuertes, hay que tratar de enfrentarlo. Va a haber justicia por Débora, eso que pedimos desde el 6 de febrero del otro año. Este homenaje lo hacemos aquí, en este piso, que es la casa de ella. Es el lugar donde estuvo 24 años. Acá, en este piso lo inauguró, este estudio, 12 años, de arriba argentinos. Es una estrella que nos guía, es una luz que nos guía y así la queremos recordar y por eso hoy vamos a recordarla acá y dándole un gran tributo que es ponerle a este estudio su nombre, gracias a la idea de Carlos y también de Arteano. Gracias.